¿Qué es el Estudio Herrera Macedo de Abogados? El Estudio Herrera Macedo de Abogados tiene como finalidad aprender asesoría jurídica en las diferentes ramas del derecho, tales como el derecho civil, penal, comercial, tributario, bancario inclusive, y asesorar a nuestros clientes en las diferentes formas de resolución de conflictos de intereses, llámese a través del arbitraje, la conciliación, el estado judicial o la negociación. Hola, soy Vitor Hugo Herrera Macedo, socio fundador del Estudio Herrera Macedo de Abogados. ¿Qué es el Estudio Herrera Macedo de Abogados? Visión Desarrollar actividades de asesoría y consultoría jurídica, buscando alcanzar los máximos estándares en el desarrollo de la práctica legal especializada, con implicancia hacia actividades académicas que definan nuestra participación en el desarrollo nacional. Somos una empresa peruana cuya labor esencial es el ejercicio de la abogacía en el litigio y consultoría jurídica. Nuestra filosofía de trabajo se basa en un servicio profesional, serio, honesto y eficiente, así como una atención personalizada. Asimismo, se caracteriza por su eficiencia y solidez profesional, con experiencia obtenida a través de nuestra participación en procesos de gran complejidad y alto grado de dificultad. Mi nombre es el doctor Ismael Sergio Pagador Pérez Godoy, soy abogado egresado de la Universidad Particular San Martín de Porres, tengo más de 15 años de egresado de dicha facultad de Derechos y Ciencias Políticas. Política de calidad Somos un estudio especializado en la solución de controversias y disputas en materia civil, comercial, penal, familia, tributario, laboral, administrativo y constitucional. Asesoramos a nuestros clientes en la implementación de las formas de solución extrajudicial de sus problemas, así como en el patrocinio de sus intereses en litigios cuando fuese necesario intervenir en los mismos, tanto en el campo judicial como arbitral, siendo nuestra política a priorizar la solución de las diputas vía negociación. El estudio RER Abogados brinda asesoría jurídica para aquellos interesados en constituir ilícitamente sociedades offshore en la República de Panamá. Al respecto, mencionaremos que las personas usualmente utilizan las corporaciones y fundaciones offshore por diversas razones, entre ellas protección de activos, confidencialidad, privacidad, planificación fiscal, diversificación de inversiones, comercio internacional, planificación patrimonial y muchas más. Una estrategia corporativa diseñada cuidadosamente, utilizando una corporación en Panamá y o una fundación de interés privado en Panamá, le podrá ayudar en cada una de las áreas previamente mencionadas. En tal sentido, nos dedicamos a la consultoría y asesoría integral en derecho privado y empresarial, así como penal, como por ejemplo, el saneamiento inmobiliario y bancario, litigios y arbitrajes, elaboración de proyectos y organizaciones de empresas, en materia tributaria, contable, laboral y financiera, entre otros. Por ello, actuamos en un entorno laboral basado en la integridad de nuestros actos y decisiones, el trabajo en equipo, el enfoque de procesos y la gestión de riesgos para prevenir desviaciones o no conformidades en el sistema de gestión de la calidad. Gracias. Gracias.